¡Suscríbete al canal! ¿Acaso alguien la encontró? ¿En dónde están mis versos? Y la sangre que brotó de cada hoja en mis venas Que corrió hasta que agotó Que absurdo sentimiento Que amargo es el sabor de la victoria en los labios Y saber que se perdió Aquí siempre hubo fuego No fui yo quien lo apagó Aún me arden los huesos Se me funde el corazón En cada comienzo, en cada adiós En cada nota, en cada voz Escucharás mi nombre Escucharás mi nombre En cada cierto, en cada error En cada beso sin amor Y pocarás mi nombre Y pocarás mi nombre Quiero borrar mis pasos Que me tienen hoy aquí Quiero quemar los puentes Que te acercaron a mí No me arrepiento palabra Quédate en lo que te di Ya no me sirve de nada De nada De nada En cada comienzo, en cada adiós En cada nota, en cada voz Escucharás mi nombre Escucharás mi nombre En cada cierto, en cada error En cada beso sin amor Y pocarás mi nombre Y pocarás mi nombre En cada comienzo, en cada adiós En cada nota, en cada voz Escucharás mi nombre Escucharás mi nombre En cada cierto, en cada error En cada beso sin amor Y pocarás mi nombre Y pocarás mi nombre Peligro de réplica Peligro de réplica Peligro de réplica Peligro de réplica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.